Por otro lado, el presidente de la región Junín, el doctor Vladimir Cerrón Rojas, entregó dos modernas ambulancias, un sofisticado equipo de videoendoscopía y una estación de inclusión de tejidos para la implementación del Hospital Regional Clínico-Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, con una inversión total de 1.133.975 nuevos soles, beneficiando así a los pobladores de la región Junín para recibir una atención de calidad en materia de salud. Implementando otros centros hospitalarios, acuérdense que esta gestión ha destinado un millón de soles a cada provincia para que pueda ser equipado nuevamente. Aparte de ese millón, lógicamente, acá al Hospital Carrión se le está otorgando esas dos ambulancias, como habrán podido notar, la ambulancia que teníamos, como dijo el director, era una cómica y nueva.